Cuando dos personas se llegan a disfrutar del sexo a la cama, al sofá o a la ducha o en fin, a donde sea, deberían de ser libres, señores, y vivir el momento a plenitud. Ya les he comentado antes que estoy muy de acuerdo con aquello de que el sexo debe ser divertido y reitero, abierto. Entonces me pregunto, ¿por qué apagar la luz? ¿Encendida o apagada? De eso hablamos hoy. Bienvenidos todos a las cosas de Ingrid Lucía. El muy discutido tema de apagar o no las luces a la hora de tener sexo. Señores, cada quien a su gusto, pero según los expertos, según encuestas, las mujeres son las que más exigen apagar la luz a la hora de tener relaciones sexuales. Los hombres dicen, se quejan muchísimo de esto. Cuando, según especialistas, la luz encendida puede enriquecer muchísimo esa relación de múltiples maneras porque enfatizan en que no hay nada más maravilloso que poder disfrutar visualmente de lo que tiene delante, de lo que tiene en sus manos o bueno, en fin. Les comento que según especialistas, este tema de luces va un poco más allá de lo superficial. Tiene que ver mucho con la autoestima y hasta los prejuicios de cada persona. Expertos afirman que las mujeres que nunca mantienen relaciones sexuales con las luces encendidas son porque tienen la creencia de que su pareja está pendiente a todo lo que ella llama imperfección. Y tal cual me confirmaron muchísimos de mis amigos, algunos compañeros de trabajo y hasta familiares hombres. Ellos no miran absolutamente nada de eso. No les importa. Ni siquiera observan, no se dan cuenta de lo que las mujeres habitualmente creemos o muchos de las que tienen relaciones sexuales con las luces apagadas, creen que ellos verán. Y según mi estudio, tener relaciones sexuales con las luces encendidas tiene múltiples ventajas. Tal cual decía hace unos minutos atrás. Se puede disfrutar visualmente de absolutamente todo lo que usted tiene delante. De manera clara, por supuesto. Las mujeres podemos pavonearnos con la lencería que compramos para ese día especial. Para ese momento que queremos lucirnos con algo bello y pagamos lo que sea. Por tanto, necesitamos la luz encendida para ello. Ambas personas con la luz encendida se prestan atención y disfrutan de los gestos visualmente, ¿no? De placer que tienen cada uno. Y cuando hablo de luz encendida, no es que en su palacio no quede un bombillo apagado. No. Me refiero a algún tipo de iluminación, a que no haya oscuridad total. Aunque expertos comentan que la oscuridad también le ofrece mayor libertad para experimentar a las personas que por algún motivo sienten vergüenza. Su imaginación, dicen, es mayor así, con la luz apagada. Señores, miren, al final del día lo más importante yo creo que es el equilibrio y que cada quien se sienta cómodo consigo mismo. Pero siempre converse con su pareja, experimente todo aquello cuanto desee. Si ambos están juntos es por algo, o por mucho, o por todo, por supuesto. Reitero que el sexo debe ser ante todo divertido. Comuníquese, esa es la palabra clave. Comuníquese con usted mismo, con su pareja. Y ante la duda, siempre, absolutamente siempre, visite a un especialista. Por hoy me despido. Gracias por llegar al final. Yo soy Ingrid y Lucía. Ya saben que entre un video y otro me encuentran por cualquiera de mis redes sociales. Mientras tanto, yo los espero en un próximo episodio, para una próxima aventura. Para como siempre, hablar sobre la vida, sus cosas y las mías. Ahora sí me salió bien. Chao.